Ihega, andeyo. No entiendo. ¿Que que más me dudo? ¿Te gusta? Jolgopke chinegil. Diviértete. Jamsimanyo. Un momento, por favor. Duro, vayo. Entre. Quezok, hazeyo. Adelante. Gokchon, hazima. No te preocupes. Idzima. No olvides. Choron vistan goyo. Algo asi. Han bon do. Una vez mas. Chedean pali. Lo mas pronto posible. Tu sigama da. Cada dos horas. Mooden nega wonan un gollo. Lo que quieras. Onjededenji joaayo. Cuando sea.